Chéverla, 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 chéverla Me fuiste tú mi amor y todo se quedó sin luz y sin color Y ahora ya sin ti es todo frialdad en esta gran ciudad Me fuiste tú mi amor y solo me quedé No sé si volverás pero te esperaré Donde te conocí en esta gran ciudad Perdido fue mi amor por calles de dolor Y donde quiero ir y donde quiero estar Está llena de ti en esta gran ciudad A veces paso por cualquier lugar Donde contigo fui tan feliz Más que distintas son las cosas ya sin ti Pues hoy la gran ciudad es todo un valliris Quisiera ya no estar, quisiera no vivir O volverte a encontrar con la prima vez La gran ciudad en esta gran ciudad Perdido fue mi amor por calles de dolor Y donde quiero ir y donde quiero estar Está llena de ti en esta gran ciudad A veces paso por cualquier lugar Donde contigo fui tan feliz Más que distintas son las cosas ya sin ti Pues soy la gran ciudad, es todo un valle gris Quisiera ya no estar, quisiera no vivir O volverte a encontrar como la primera vez La gran ciudad, en esta gran ciudad Chiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Gracias por ver el video